Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin ti Yo seré un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Decirlo acá Vamos a Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Vamos a bailar Vamos a Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa Vamos a bailar Y este sur Donde estamos Donde siempre Bailarás Ahí Y este sur Lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás Toda la noche Ahí Y esta noche Y esta noche te invito a bailar esta noche Mi amor Y esta noche Y esta noche te invito a bailar esta noche Mi amor Que sí Que no Ajá Ok Vamos a Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa Vamos a bailar Vamos a Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa Vamos a bailar No te tomes una vida en el incendio de una forma a otra forma En la vida nunca vamos a salir y de bailar, canta, goza Que la vida no haya conseguido el mundo ante estas cosas que se mueven muy felices Jamás se sientan solos, jamás Jamás se sientan tristes Que hemos venido todos Algo para ser felices No es buena la tristeza No es buena la amadura Si un amigo te estresa Otro amigo te cura ¿Quieres bailar esta noche? Que dirán sí y no andar con nosotros ¡Vamos a no 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 A BOA ¡Mamayna!